Fue una vez SSW Champion. Gerg Gillies nació el 14 de junio de 1963 en Canadá. Gerg debuta como luchador profesional en el año 1985. Su nombre de luchador, por el cual es más conocido, sería Dobby Gillies. Ganó una vez el SSW Championship, después de destronar a Randy Tyler el 29 de mayo de 1998, hasta perderlo contra Ladies' Choice el 30 de octubre de 1998. Además, Dobby luchó en distintas partes del mundo, como en Missouri y Estados Unidos, con el nombre de Greg Montana, en México como Mr. Atlas, en Puerto Rico como The Lion, también luchó en Alemania y en distintas partes de Estados Unidos. Greg, además, era un soldador y entrenaba lucha libre a futuros luchadores. También era un fanático del levantamiento de pesas. No era muy alto, pero tenía un gran físico. Greg Gillies fallece el 23 de diciembre de 2007 con 44 años después de un ataque al corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!